Bueno, hola a todos y bienvenidos al vídeo de la Gamescom, la segunda parte, conferencia de Sony, en la que hemos tenido muchos Playstation Vita. Estoy con Elias, otra vez. ¡Hola! Y bueno, como veis, tengo el pelo a lo afro, ¿vale? Mucha gente me la ha pedido que muestre mi verdadero pelo. Este es mi verdadero pelo, lo siento, yo... es lo que hay. Ni peluquín, ni trampa, ni cartón. Este es mi verdadero pelo. A veces vienen pájaros a anidar, y bueno, es lo que hay. Pasamos con lo primero que hemos visto. Hemos visto Playstation Vita con parting incorporada, con posibilidad de chat por texto y voz. Bueno, también hemos visto trofeos compatibles con Vita, desde la Play 3 con Vita. Los amantes de los trofeos ya no tendréis problemas, los que consigáis en Vita. También saldrán reflejados en la PS3 y que hemos podido ver más, Elias. Bueno, pues referido a Playstation Vita, la verdad es que hemos visto eso como lo más importante. Han hecho un pequeño resumen de los iconos que aparecerán en el menú principal de Playstation Vita. Y como tú bien has comentado, aparecerá party, acompañado también del navegador de Internet. A esto lo llaman esenciales sociales de la consola, social essentials for Playstation. Y bueno, también las fotos, la música que ya hemos podido ver en otros sistemas de Playstation. Y luego ya pasaríamos a lo próximo. Hemos visto Resistance para Playstation Vita. Y bueno, ¿qué decir de este título? Sí, han mostrado muchísimo del juego, ¿han que decirlo? Han mostrado una demo muy larga. Sí, 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 bastante. Y bueno, también han mostrado ya las habituales confrontaciones que hay en Resistance, ¿no? Tiroteos multitudinarios, por así decirlo, con bastantes elementos en juego y en pantalla. Y bueno, para ser una consola portátil, la verdad es que, por lo que hemos visto, se han desenvuelto bastante bien. Y ya sabéis, con las opciones táctiles y todo lo nuevo que conlleva Playstation Vita. Luego hemos tenido LittleBigPlanet. Sí, bueno, de LittleBigPlanet, ¿qué decir? La verdad es que la personalización ha ido un paso más adelante de lo que conocíamos en LittleBigPlanet y LittleBigPlanet 2. Y ahora con la posibilidad incluso de captar imágenes haciendo fotos con la cámara integrada de Playstation Vita. Y poderlo ponerlo incluso de fondo, ¿no? Para los diferentes niveles que podemos crear, una mayor personalización y poco más que decir. Sí, perdón. Luego hemos visto... ¿Qué hemos visto luego? Pregunta, Ángel. Luego hemos visto un juego muy similar a Limbo. ¿En blanco y negro? Sí, en blanco y negro. Totalmente en blanco y negro, por lo que hemos podido ver. Y moríamos una y otra vez. Salía un bicho gordo y uno delgado. Podríamos decir que uno era yo y otro eras tú. Y bueno, se podía interactuar entre ellos, ¿no? Vamos, muy parecido. Sí, más o menos. Se complementaban para poder pasar por diferentes niveles. En algunos necesitaba ser Ángel Saurio y en otros Elías. Y más que nada, pues sí, la verdad es que nos ha recordado bastante a Limbo, por lo que hemos podido ver a primer golpe de vista. Y yo creo que promete bastante. Y bueno, luego hemos visto un Assassin's Creed con historia nueva, ¿no? De nuevo personaje. Algo que va a llamar mucho la atención. Yo creo que el catálogo que va a tener de salida, luego ha salido FIFA, Call of Duty, Rhineman, Bioshock... Yo creo que el catálogo que va a tener de salida va a ayudar mucho a la venta de la consola y va a ser esencial esto que estamos viendo para que triunfe. Triunfe. Bate del precio de 250€ y 300€ con el 3G. Sí. Bueno, como bien has dicho, Assassin's Creed, FIFA, Call of Duty, Rhineman, Street Fighter, Bioshock, etc. Son algunos de los títulos que hemos podido ver en pantalla en un catálogo que nos han dado a conocer a un golpe de vista muy rápido. No nos han dejado verlo con detalles. Entonces, no se han dado detalles individuales de cada título. Y como bien has dicho, el precio también ha sacado algo que puede interesarle a la gente. Han sacado un nuevo modelo de PlayStation Portable, ¿vale? La PSP, que ya conocíamos. Es un modelo que se sacará a la venta... Bueno, la fecha ahora mismo no la recuerdo. Se sacará por un precio de 99€. 100€, vaya. Pero no incluirá Wi-Fi. Y nada más sobre esta noticia. Pasamos a lo siguiente. Sí. 99€ está muy bien. Si fueran 100, no me la compraría. Eso también es verdad. No, pero... Digo, hay que decirlo. 100 me parece excesivo. La 29 está bastante bien. Bueno, luego hemos visto también que, bueno, que FIFA 13 tendrá soporte con PlayStation Move y Kinect. Sí. Algo que, bueno, que... Interesará a gente, pero no. Bueno, del control tradicional no estarán muy contentos. Dance Star Party, la competencia de Central Dance. Muy similar a este. Hemos visto también Resistance 3, con un nuevo tráiler, de nueva historia, ¿no? Sí. Una temática de cómic, como hemos podido ver en algunos juegos, perdón, como podrían ser Infamous. Y nos han puesto en situación, ya sabéis, el 7 de septiembre de este mismo año podremos disfrutar de este gran título. Un trope muy poquito. Luego, Infamous, Festival of Love, un DLC con, como no, vampiros, ¿no? ¿Y qué más? Sí. Bueno, pues, a un primer golpe de vista pensábamos que iban a ser zombies, con tanta incorporación de no muertos al mundo de los videojuegos, pero al final, bueno, han acercado la cámara a lo que vendría siendo el personaje principal de Infamous, y hemos podido observar unos colmillos, y como tú bien dices, pues son indicios de que van a ser vampiros. Y la verdad es que ha sido un tráiler, o un, bueno, un teaser tráiler, por así decirlo, muy corto, apenas 30 segundos. Y por la fecha en la que sale el DLC, intuimos también que son de vampiros, porque sale en Halloween, en octubre, si no me equivoco. Luego sale el punto fuerte de Playstation 3, bueno, el punto fuerte, aparte de Resistance 3, es un Tartus 3 como exclusividad. Y bueno, ¿qué hemos visto de este título? ¿Modo historia? Sí, hemos visto lo que podría ser una demo, sí, lo que podría ser la demo íntegra del modo historia. Y nada, aparecía junto a Elena Fischer, la rubia, la reportera, que ya conoceréis de los anteriores Uncharted. Y por la banda sonora y el paisaje que se ha podido ver, no hemos podido coger muchos detalles, porque era de noche en el juego, pero, bueno, la banda sonora nos recordaba un poco a los desiertos de Arabia y cosas por el estilo. Y la fluidez de movimiento, la verdad es que ha sido increíble e impresionante con todas sus letras. ¿Qué más quieres decir de este título, Ángel? Sí, la verdad es que tengo muchas esperanzas y, bueno, lo visto en la beta me dejó un poco, aparte de impresionado, me gustó bastante, pero bueno, no fue el boom que yo esperaba, pero el boom que yo espero lo espero en el modo historia, que es donde tiene que seguir su trayectoria y tiene que seguir su legado, la verdad. Exacto. Y bueno, ya vamos a lo último, Uncharted sin duda un gran título, ahora ya vamos a lo último que se ha mostrado en la conferencia de Sony de Gamescom. Se ha anunciado el pack que saldrá en Europa de una televisión 3D de 23 pulgadas, oficialmente confirmado, más el Motor Store Apocalypse, más dos gafas de 3D estereoscópico. Exacto. Como sabréis, la versión americana sale con Resistance 3, ¿verdad Ángel? Sí, costará unos 500 euros para todos aquellos que estén interesados. Exacto, eso es. Bueno, 499 euros para los ahorradores. Y por último, la rebaja de PlayStation 3. El PlayStation 3 pasa a tener el mismo precio que PlayStation Vita y será de 249 euros. Sí, supongo que Microsoft dará el mismo paso, dará el mismo toque de atención y hará exactamente lo mismo, suponemos. En esta Gamescom podrá pasar lo mismo. Y bueno, mañana os esperamos otra vez aquí con otras conferencias y las resumiremos y tal como hemos hecho hasta ahora. Y espero que este trabajo os esté gustando y os esté gustando cómo está quedando y todo lo que hacemos por vosotros. Recordad que este es nuestro hobby y lo hacemos con mucho gusto, ¿a que sí, Elías? ¡Sí, soy Elías, sí! ¡Viva! Y bueno, eso ha sido todo y... ¡Uy, me equivoco! Esto ha sido todo, hasta la próxima. ¡Adiós!